Moscú, Rusia. En el 2012, un grupo de juveniles llegaron a Londres con la mentalidad de obtener una medalla de oro. Muchos no creían que eso sucedería, solamente ese grupo y sus familias quienes hoy perciben una vibra similar a la de aquellos Juegos Olímpicos. Con dos triunfos en el mismo número de Juegos, la confianza hacia la selección mexicana ha crecido en Rusia 2018, sin embargo, para los seres cercanos a los jugadores, el deseo de los jugadores es trascender como nunca antes se ha hecho en la historia del fútbol mexicano. Ese sentimiento lo compartió Marco Fabián Vázquez, padre del volante de Leintracht Frankfurt, que vive en Rusia a su segunda Copa del Mundo. La verdad yo en lo personal vine con mucha fe, igual que mi hijo, estoy viviendo lo que viví en Londres en las Olimpiadas, que a principio nadie creía en ellos, y ahora ellos están muy fuertes emocionalmente, queriendo trascender. Obviamente un partido se gana, se pierde o se empata, pero realmente lo que quieren es ganar, trascender, hacer historia y los vemos en la cancha y tenemos un excelente grupo, comentó. En aquella selección olímpica, además de Fabián, estuvieron Jesús Corona, Oribe Peralta, Giovanni Dos Santos, Javier Aquino, Raúl Jiménez, Raúl Alonso y Héctor Herrera, hoy esos siete elementos están representando a México en Rusia 2018. Es un grupo muy fuerte, emocionalmente están muy fuertes, muy motivados con deseos de seguir trascendiendo en este Mundial. Hace rato que fuimos con los muchachos se les ve contentos, deseosos de que arranque el partido contra Suecia y esperamos tener un buen resultado, expresó. Obviamente ellos están pensando en llegar a la final, son siete juegos, así que ellos van paso a paso, pero ahorita nos queda ir a apoyarlos, yo veo un grupo muy unido, muy sano, la verdad nos transmiten eso y es lo que veo, un gran equipo. Y, si esa unión juega para los mexicanos, el tri ya va ganando. Fabián explicó que, al menos en otros grupos de familias y equipos que se han concentrado en Moscú, no se percibe esa unidad como la que tiene el cuadro tricolor. A diferencia de otras selecciones, que hemos estado aquí conviviendo, viendo otras selecciones, otras aficiones, la verdad es que somos un grupo muy unido, tanto afición como equipo, como familia, estamos siendo un solo grupo y eso es bueno, destacó. ¡Gracias!